Compañeros, en verdad la emoción me llena al haber constatado que esta marcha de la esperanza a la que desde Morena Cultura y de otras múltiples morenas que como bien dice Paco Ignacio Taibo se generan como hongos día a día, fue más que la marcha de la esperanza la marcha del triunfo de Andrés Manuel López Obrador hoy gracias a ustedes yo me quito el sombrero delante de ustedes porque gracias a ustedes comprobamos que el cambio es posible marchamos por las banquetas y eso es algo que debemos de reconocer como un signo de fraternidad hacia nosotros, hacia aquellos que siempre nos han criticado hoy comprobaron que nosotros si tenemos corazón que nosotros somos Andrés Manuel marchando por el paseo de la reforma que nuestros corazones se unen y fusionan en el corazón de un hombre generoso de un hombre honesto, de un hombre honrado, un hombre a carta cabal que merecemos como primer magistrado de la nación fuera copete, fuera mujeres diferentes que no se entienden ni a sí mismas ¡Viva la gente del pueblo! por eso López Obrador será el próximo presidente de México y gracias a ustedes, gracias al apoyo en la promoción, la defensa del voto cuidar nuestras casillas el próximo primero de julio seguramente aquí estaremos con él celebrando el triunfo de la cuarta república el triunfo de la república morosa el triunfo de la república del pueblo ¡Gracias!